Vine un rato a la escuela y la verdad pensaba en ir de cacería pero no encontraba nada porque está como en la escasez en México y bueno, es un buen momento para mostrarles la sudadera que traigo ¿Qué es la sudadera que salió en la serie de Flash que usa Barry Allen? Hace unos días me había llegado un paquete, lo pasé a recoger, creo que es un buen momento como para compartirlo con ustedes Aquí está y bueno, vamos a proceder a ver las piezas que trae Creo que yo ya saber cuáles son, pero sí, en efecto son estos bochitos Y bueno, este bochito, el azul ya lo tenía, solo que quiso comprarlo de más porque quería realmente hacer un custom Y ahorita les platico de lo que tengo pensado en hacer con estos dos De hecho venían muy bien protegidos, se dieron cuenta venían con una bolsa de aire para evitar que se maltratan las piezas Y eso se agradece demasiado a quien, a de parte del vendedor Seguimos con este Camaro que es un 70 Camaro Rod Race Este Camaro me gustó mucho porque principalmente por esos rines que me gustan este tipo de rines Y los Raceteam que me empezaron a gustar demasiado Pueden ver sus detalles y el logo de los Raceteam que pues si no los conocen pues es de esta manera Es el logo en grande casi en toda la parte lateral de los castings No tiene detalles ni en la parte delantera ni en la parte trasera Y la parte de abajo, la base es de plástico Y viene este Olds Aurora GT3 que la verdad como les dije me empezaron a gustar los Raceteam Como decía venía este Olds Aurora GT3 la verdad es un casting que no conocía Pero no sé si noten que esta parte como un tipo difuminado entre el azul y blanco la verdad Pues es y me agradó por eso lo compré y he visto otros castings Pero no los he visto porque este vendedor solo tenía este casting Y pues me gustaría tener los otros Olds Aurora que están saliendo o que salieron con esa misma temática de Raceteam Y el último ya para finalizar es este Mercedes de este mismo año de la clase A Mercedes Benz Y es de la línea de Hatchbacks Aquí tengo el segundo variante, bueno sería tercera variante porque el segundo variante es su versión ZAMAC Saben que aquí en México no las podemos encontrar solo son exclusivas de Estados Unidos Yo tenía pensado en usar solo la parte delantera en este caso es el cofre Solo usaría la parte de las llantas principales Después de esa introducción vamonos de que sería a ver que hay en las tiendas Hola soy Girot y bueno al final si les grabé lo que había en las tiendas Solamente que no pude enfocar a veces bien porque me daba mucha penita y bueno con el tiempo espero perderla Y vale la pena para poder grabarlas de una manera muy satisfactoria Estoy viniendo un guerrera nada más para ver que hay de surtido Para demostrar que realmente a ver que hay en las tiendas y bueno vamos a ver Encontré unos Volkswagen, aquí pueden ver unos básicos, unos 5 pack Y viendo este paquete de Camaro me llama la atención mucho este Camaro Pueden ver unos Matchbox y estos de Moving Parts que me gustó Estos pero no encontré el Ford que es el que me gusta Me había venido un Coppel pero bueno al final lo pude grabar porque había unos comunos encargados Y bueno eso es lo único que salió Tenía pensado en mostrarle un custom de tipo Spectra Este es el custom que yo les quiero enseñar Este es el primer custom que lo pinto en tipo Spectra Flame Tengo pensado en pintarle un rojo Esos rines yo los quiero dejar porque me gustaron y la verdad Bueno algunos les cambian los rines y todo eso Pero siento que no sé cómo explicarlo A pesar de ser Maisto puede dar sus frutos Y bueno para iniciar voy a probar con esos rines tipo Maisto Y a ver qué tal como sale Ya estaba en su etapa de tipo espejo Solo que dejé como una semana más o menos Y pues cuando no cuidas y no agarras rápido el tipo espejo Pero para luego poner la pintura a Spectra El pulido como que se opaca En este pequeño frasco que yo me las ingenie la verdad Y a este yo le tapé la parte de arriba con un pedazo de cartón Y lo hice porque si me quedaba pintura y la quería guardar No quisiera que se evaporara Verter un poco de thinner Lo combinaré con un poco de tinta de lapicero Y bueno voy a ver qué tal sale este experimento No me van a creer Bueno revisé la caja donde guardo las cosas para pintar Y bueno encontré este así con el removedor Bueno aquí ya lo pinté Ya le había pasado como 3 o 15 de cuantas capas le pasé de la pintura que hice Y bueno no quedó como yo esperaba Quedó un poco como Bueno estaba líquida la pintura así que bueno Luego dejaremos para un próximo video Mostrando y usando diferentes tipos de Spectra que haga Mientras experimento mejor esto Como les dije era nuevo en esto Así que bueno Aproveché para despintar unos Y bueno solo para comentarles que se vienen grandes cosas en el canal Y bueno nuevos customs y nuevas cosas Así que ya se la saben Suscríbanse y denle like Revienten ese botón Y se los agradeceré mucho la verdad Para crecer poco a poco en este proyecto que tengo Y sin nada más que decir me despido Y muchas gracias amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!